A ver la chica que le gusta menearla con la ley A ver la chica que le gusta menearla con la ley Memoia, muéstrame un poquito Memoia, muéstrame un poquito Vamos a ver si les podemos poner a estas mujeres un poquito de movimiento Memoia, bailame en el chubo, bailame en el chubo Memoia, bailame, bailame Memoia, bailame, bailame Memoia, súbame, súbame, sabe bien, súbame Memoia, déjame lo que tú quieras, bailame en el chubo Memoia, baila que baila perrella desde hasta abajo Por y para abajo, por y para abajo En lo cual en la nena somos solenas de abajo Por y para abajo, por y para abajo Dame esa cosita, demonia A ver la chica que le gusta menearla con la ley Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Bailame en el chubo Hasta abajo Bailame en el chubo Memoia Las mujeres más abajo, perreamos para abajo Suave más abajo, dale más abajo Las mujeres más abajo, para abajo, más abajo Para abajo, más abajo, para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Memoia 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 Estás escuchando a DJ Rubio Remix Minas Mi 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 Gracias.